El jardín es un gentil testigo, el jardín es mi mejor amigo. Te escucho a tus besos soñadores y los secretos de mis amores triunfadores. La enviagüe de la noche me da un deseo inesorble de amor y rendida la suerte dará. Ni rastar una flor, seré la estafa de tus amores. Serán mis besos soñadores y de la fuente a tu sol con tu canción de cristal. Te hará más firme el amor seductor que no se ve a su sol. Serán mis besos soñadores y de la fuente a tu sol con tu canción de cristal. Serán mis besos soñadores y de la fuente a tu sol. Serán mis besos soñadores y de la fuente a tu sol. ¡Gracias!